Así es, nos vamos a Medio Oriente con el conflicto bélico que está sucediendo en el lugar porque ha hablado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Él ha reiterado su promesa de erradicar al grupo terrorista jamás. De hecho, le anunció a sus miembros del grupo rendirse o morir en comentarios televisados que sugirieron que cualquier posible nueva tregua bajo consideración sería de corta duración. Allí Netanyahu repitió que la guerra terminaría solo con jamás erradicado. Todos los rehenes liberados y Gaza ya no representaría una amenaza. Quien piense que nos detendremos está alejado de la realidad, dijo. Todos los terroristas de jamás, desde el primero hasta el último, son hombres muertos que caminan. Esto dijo en un comunicado el día miércoles. Y de hecho, Israel ha enfrentado una presión cada vez mayor por parte de sus aliados internacionales para frenar un ataque militar en Gaza que ha devastado gran parte del enclave costero densamente poblado en represalia por la ola de asesinatos y secuestros de jamás el 7 de octubre.